Cada año tenemos la oportunidad de escribir una nueva página en el libro de nuestras vidas y este 2019 no es la excepción. Los invito a que aprovechemos al máximo los momentos en familia, que las redes sociales no sean un obstáculo para estrechar y fortalecer la relación con sus hijos y sus seres queridos. A nombre de la comunidad y del mío propio, les deseo que este año esté lleno de abundantes bendiciones.